Hace 10 años, un grupo argentino llegó a Costa Rica y revolucionó el ambiente musical. Ese grupo se llamó Abra Cadabra. Representarás tu vida al sol, la ilusión, el señor loco, vierte en un sueño extrañante, por lo menos, el fin de cantante, amor, amor. Estamos haciendo una nueva versión de una canción clásica que probablemente todos ustedes la han escuchado antes. Retomando un tema que tal vez escucharon por allá nuestros papás y nuestros tíos y nuestros abuelos. El gen último, ¿qué es como? Trata de hacerlo. Sol. 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 Es que sube mucho y bajar de ahí está difícil. No, 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 pero buenísimas. ¿Pero dónde está? Es que subir de... Algo como así. Vamos a ver. Ok. Entonces, este es el último pedacito. Lo que he estado haciendo hoy es básicamente lo que a mí más me gusta hacer, que es hacer música, que es crear y experimentar con... ...los ritmos y ritmos y muchas cosas más y además con un montón de gente talentosa. Le agradezco mucho a la gente de L. Viaje por creer en mí y en todos los músicos que han venido hoy aquí. Me parece que poder incursionar con la letra y la música de esta canción, échase en el siglo pasado y que no pierde vigencia porque... ...bueno, porque el amor no pierde vigencia definitivamente. Las formas es lo que le da el color diferente. A mí me honra y me seduce volver a estar con ustedes musicalmente, que es lo que yo he hecho toda mi vida. Los invito a que formen parte de este proyecto junto a nosotros, que formen parte de L. Viaje y que se den cuenta de todas las cosas chivas que hemos estado haciendo. Métanse al Facebook y por ahí entérense de muchas sorpresas que van a venir. Espero que las disfruten mucho. Gracias. Gracias. Gracias.